Vamos a acabar con los viajes internacionales, los vuelos de helicóptero, el candidato del PRI, 3.500 dólares por hora, el helicóptero contratado. No, disculpame, si tengo helicóptero te lo regalo, pero si no tengo, te retractas aquí públicamente. 3.500 dólares la hora, la hora, si no te la tendrás, pero primero hablaré a las compañeras que tienen el rumbo de la choqueta. 10 horas diarias de contrato, 35.000 dólares diarios, 350.000 en los primeros 10 días de 45 de la campaña. Yo creo que esas cosas no pueden preguntarse. No, pues es que el gobernador del Estado de México tenga más incómodos a su disposición que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. De ahí van a venir esos recursos y vamos a gobernar con austeridad, con honestidad y con eficiencia. No, pues es que el gobernador del Estado de México tiene más incómodos a su disposición. No, pues es que el gobernador del Estado de México tiene más incómodos a su disposición. No, pues es que el gobernador del Estado de México tiene más incómodos a su disposición.